CURIOSIDADES CINÉFILAS ESPECIAL STAR WARS En el año 1999 vimos la cuarta entrega de la saga de Star Wars, y que serviría de precuela en la que conoceríamos a Anakin, quien podría ser el chico de la profecía que tanto han esperado y que le daría ese equilibrio a la fuerza. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de Star Wars, la amenaza fantasma. Los vestidos que usaba Natalie Portman tenían un costo de 60 mil dólares, además de que un vestido de ella tardó ocho semanas en diseñarse. En la escena del basurero se ven varias piezas mecánicas, en la que aparece un fragmento de la nave vista en la película Odisea en el Espacio 2001. Para el papel de Obi-Wan Kenobi se pensaron en actores como Ralph Fiennes y Russell Crowe, aunque al final Ewan McGregor se quedó con el papel. Poco antes del estreno de la película se distribuyó una imagen promocional en la que veríamos a Obi-Wan y Darth Maul luchando en el desierto. Finalmente la escena no apareció en la película. El hijo del actor que encarnó a Loki Skywalker, Nathan Hamill, tiene un pequeño papel como guardia de Naboo. En la escena del Senado, entre los representantes de todas las especies de la galaxia, podemos ver a tres Chewbacca y a tres E.T.s. Manny, el personaje del juego de LucasArts, Green Fandango, aparece en la audiencia animando la carrera. La película contó con un presupuesto de 115 millones de dólares, recaudando al final en taquilla un total de un billón. Star Wars, la amenaza fantasma, regresa tras 16 años para contarnos el inicio y el origen de Anakin, quien a través de una aventura lo llegarán a conocer, y que además lo instruirían para que pueda ser todo un Jedi, en el que veremos el inicio de una guerra en la que unirán fuerzas para poder derrotar a esta amenaza. Esto fue Curiosidad de Cinéfilas, Especial Star Wars.